Música Ellos penetran a la casa porque quedó acotado encima de la cama ¿Fue en la misma cama que lo mataron? En la misma cama ¿Cómo a qué hora pasó? A mí me llaman a las 2 y 58 Ya eso para allá a lo mejor tenía que ser de 1 a 2 de la mañana ¿Qué dicen los padres? ¿Qué sintieron? Esa es la mano derecha del padre Esa es su mano derecha O sea, ¿cuándo pasó el hecho? ¿Qué sintieron? ¿Ellos pudieron sentir algo? ¿Escucharon? No, porque ellos lo amarraron Sí, ellos lo dejaron amarrado ¿Qué dicen los padres? ¿Cuántos eran ellos? Tres, tres Armados Sí, eran tres personas Queremos justicia, queremos justicia Que esto no se quede impune porque vamos a seguir El hombre de trabajo no vale nada hoy en día No vale nada Porque si nos vamos a trabajar Y vienen los delincuentes y acaban con nosotros ¿Cómo piensan ustedes que le traen todavía otras pretensiones? ¿Tenían problemas él con alguien? Es que yo sepa, no tenía problemas con nadie, no Eso se ve que fue un, fue un, fue un, fue un, fue un robar que fuera ¿A qué se dedicaba él? Era ganadería y agricultura No era un agricultor No era un agricultor